Bueno, buenos días. Repetimos. El día de hoy vamos a hacer una conclusión de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta unidad en cuanto a las diferentes herramientas que son necesarias para poder tener lo que consideramos una informatización adecuada de lo que es la salud pública, o por lo menos lo que necesitaría una institución que se dedica a este propósito. Bueno, ya hemos visto partes de esto, sobre todo en la unidad 2, porque nos enfocamos en utilizar una herramienta muy conocida y que ahora vamos a hablar más en detalle de ella, porque obviamente de lo que se trata la asignatura no solamente de hablar en teoría, sino también de hacer algunas cosas prácticas con este tipo de plataformas. El día de hoy lo vamos a dedicar a revisar algunos aspectos generales de los sistemas gerenciales y también a ver conceptos de las herramientas de georreferencia que de alguna manera en la semana pasada estuvimos viendo por lo menos su aplicación. En cuanto a los sistemas de planificación no vamos a entrar en ello porque son sistemas bastante rutinarios en el sentido de que simplemente todos ustedes conocen que la planificación en general en una institución pública sobre todo se realiza con planificación anual operativa, con indicadores de resultados o de alcance de los objetivos. Entonces no son herramientas muy sofisticados que valga la pena de alguna manera ver en detalle, pero que existen, existen y que se necesitan, se necesitan por supuestísimo. Entonces vamos a comenzar, si les parece. Por ahí veo todavía alguna persona caminando. Este tipo de sistemas, como les introduzco en la diapositiva, pues podríamos considerar que son, digamos, la cúspide de todo. Yo no me atrevería honestamente, yo no soy saludrista, ni he tenido nunca jamás un cargo, digamos, con responsabilidad en el ámbito de la salud pública como profesional de la salud, ¿verdad? Pero yo no me atrevería honestamente a asumir en estos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando ya en el año 2023 porque nos faltan apenas un par de semanas para llegar al 2023, a asumir un cargo en este, de ese ámbito sin contar con este tipo de herramientas, sinceramente. O sea, obviamente que cuando a uno le plantean un desafío como tal y no existen esas herramientas, pues definitivamente en la lista de pendientes, ¿verdad? De las cosas que hay que resolver o que se necesitan es precisamente la implementación de alguna de ellas. Y si las hay y no funcionan del todo bien o no son confiables, pues por supuesto enfocarse en que sí sean. Porque en realidad este tipo de plataformas, las herramientas informáticas, pues son mi timón, básicamente. Yo necesito tener este tipo de visualización de la información para tomar buenas decisiones, para que sean oportunas, para que tengan impacto positivo en la población, incluso para no cometer errores. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que este tipo de plataformas o de herramientas, pues son muy necesarias. Y por eso hemos abusado un poquito de las semanas del curso para verlas en diferentes detalles, tanto las propias del Ministerio de Salud como el ETAP, las genéricas como de GIS2 o las aplicaciones de georreferencia que vimos en la semana anterior. Bueno, para definiciones, pues realmente hay muchas, ¿verdad? Este tipo de plataformas, pero la que a mí más me gusta es esta que les expongo en la diapositiva. Sistemas de información de gestión de la salud, que eso es por su abreviatura en inglés, HMIS, Health Management Information Systems. Herramientas informáticas para la obtención, almacenamiento, procesamiento de datos, difusión de la información relacionada a la salud, para la recepción oportuna, efectiva y eficiente de las funciones de gerencia y la toma de decisiones. Wow, qué maravilla, ¿verdad? Qué bonitas son las definiciones. Ese es el propósito, definitivamente, que tengamos este tipo de aplicaciones y que nos permitan prácticamente hacer todo lo que uno requiere, uno y una, al frente de una organización y de la jerarquía de una organización que tiene incidencia en la salud pública. Pero no podemos perdernos en los detalles tecnológicos. Esto es algo que yo necesariamente tengo que destacarles a ustedes. Me pareciera que yo debería aplaudir cualquier iniciativa informática, sea cual sea, solo por ser ingeniero en informática, pero no, en absoluto. Un sistema de información como tal, no es solo la herramienta informática, es solo una parte. Por supuesto, un sistema de información sin una herramienta informática, como les digo, un poco por el contexto actual de la tecnología, es como decir, o pretender hacer algo con una pierna y un brazo menos, ¿ok? En realidad, uno necesita este tipo de herramientas para que los sistemas de información funcionen de manera más eficiente y más eficaz, con calidad, robustez. Pero si solo te dedicas a la implementación de la herramienta informática, estás perdido, ¿ok? Es muy importante que también se dedique mucho esfuerzo, probablemente es más importante dedicarle más esfuerzo a la reconversión, a veces una revolución auténtica, de el modus operandi de las personas que trabajan en la institución, porque de alguna manera el sistema de información va a requerir que se le aporte, que se le aporten datos. Por supuesto, el sistema va a servir para producir información, para tomar decisiones en diferentes niveles, no solo arriba del todo. Entonces, necesitamos identificar cómo todos los actores y actrices de la organización van a participar en esta herramienta, tanto como en su función de consulta, de obtención de datos para la toma de decisiones propia, como en la aportación de información al respecto, la aportación de datos. Si no se toma eso en cuenta, como les digo, es muy fácil que uno haga una inversión por gusto, así, inútil, a corto plazo, o medio, como mucho. Eso lo he podido ver en algunas ocasiones, que de alguna manera llegan las nuevas autoridades, encuentran una situación desde el punto de vista de la asistencia informática para la toma de sus decisiones bastante deficiente o paupérrima incluso. Y entonces, inmediatamente se busca financiamiento, se invierte mucho en la tecnología, en el software, ya sea de desarrollo propio o de adecuación o de implementación, y en el hardware, que por supuesto se necesita para todo este tema. Pero luego a la hora de la verdad, cuando ya llega el momento de que todo el mundo lo use, lo único que se obtiene es una reacción bastante negativa, porque las personas ya están acostumbradas a hacer su trabajo de una determinada manera. Ahora llegas vos de lindo, ¿verdad?, con una nueva herramienta informática, y les estás pidiendo a la gente que transforme su forma de trabajar. O incluso que trabaje más, porque por supuesto lo que ya tiene o como trabaja no se puede perder, en la medida en que así está funcionando la operación de la institución. Y tú les vas y les pones más trabajo. Te puedes encontrar con que la gente te va a decir que sí, por obediencia jerárquica, pero a medio plazo se va a ir descontinuando. Y no es una cuestión de mala fe, sino que muchas veces las personas están ocupadísimas, no es que normalmente los recursos humanos sobren en las instituciones de salud pública, más bien todo lo contrario, normalmente hay una gran deficiencia de capacidad, de talento humano, y entonces pues las personas simplemente dicen, bueno, ¿qué hago? Decime, ¿en qué me enfoco? Porque mi tiempo es el que es. ¿Me pongo a poner los datos en esta herramienta nueva o sigo haciendo mi trabajo como hasta ahora para atender determinada situación? Entonces muchas veces el sistema se cae por su propio peso, si no se toman en cuenta ese tipo de características, ¿ok? Desde el punto de vista de cómo se ubica en todo lo que es el mare magnum de herramientas informáticas para la salud, definitivamente pues está ahí arriba. Es la herramienta que permite consolidar todos los datos y presentar la información de tal manera que yo pueda tomar decisiones. Ahora, también es muy importante, siempre un poco relacionado con la discusión de la diapositiva anterior, que no debemos ver este tipo de herramientas como algo que sea útil solo para la cabeza directiva del organismo, ¿ok? O para la, digamos, la punta de la pirámide organizacional. Si lo vemos solo así, realmente estamos perdiendo muchísimo de su valor, por no decir el 95% de su valor, ¿ok? No quiere decir que no tenga impacto si una autoridad tiene esta herramienta y toma decisiones, por supuesto que es necesario, ¿verdad? Porque de alguna manera las decisiones en una institución de salud pública las toma un organismo personal o colegiado que tiene que tener herramientas. pero definitivamente deberíamos considerar la consulta, el acceso a la información que se produce en la herramienta o en este tipo de herramientas por parte de todas las personas que tienen alguna relación con los datos que en ellas se introducen o que en ellas se introducen. Y es difícil porque no es lo mismo capacitar o, digamos, incluir en el uso de este tipo de aplicaciones a 10 personas o a 20 que incluir a 500. Por supuesto que no es lo mismo. Desde el punto de vista de la gestión del cambio, de la formación de recursos humanos, esto estamos hablando de que se multiplica exponencialmente el esfuerzo y el costo para la implementación. Pero si lo que queremos es tener un sistema de información, literalmente así llamado, sistema de información que dure, que perdure, que sea sostenible y que la gente vea la utilidad del esfuerzo que hacen a la hora de producir estos datos y tomar sus propias decisiones, definitivamente vale mucho, mucho, mucho la pena. Y no podemos quedarnos solamente en la puntita desde el punto de vista organizacional. Es una recomendación. Por supuesto aquí hay muchas interpretaciones. De hecho, yo esto lo digo con mucha franqueza, que es lo conveniente, pero me tocó vivir todo lo contrario. Que a la hora de implementar este tipo de herramientas, particularmente la ETAB, de repente las autoridades, por motivos bastante, en mi opinión, contradictorios con sus propios principios, empezaron a decidir que había que poner barreras, fronteras, que la región A no podía ver lo que hacía la región B, que los profesionales de determinado nivel de consulta, por ejemplo, no podían ver información táctica, por ejemplo. O sea, podían ver su propia producción, pero no ver la producción de los compañeros y compañeras o de todo el departamento. Entonces empezamos a ponerle un montón de barreras de acceso y entonces se pierde totalmente una de las mayores virtudes, que es la disposición de la información para mejorar cada quien en su ámbito. Y, por supuesto, la última y la más, digamos, polémica, crítica, que es que ni siquiera el público, la ciudadanía, haya tenido acceso directo a esta información, con muchas excusas, que se puede malinterpretar, que puede generar todo tipo de repercusiones incómodas mediáticamente hablando, un montón de justificaciones. Y me refiero a que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil puedan tener directamente acceso a este tipo de herramientas, ¿verdad? Y todas las argumentaciones que se le harían a las autoridades al respecto de esa información. En mi opinión, así debería haber sido. Si se tiene este tipo de información, por incómoda que sea, si te está revelando que tienes desabastecimiento, si está revelando que tu nivel de vacunación no es el deseable, si está revelando que tenemos un problema de una nueva ola epidemiológica, de tal X cosa, ¿verdad? Pues así es la realidad. ¿De qué te sirve ocultarla? Ah, bueno, que a lo mejor tú estás viendo electoralmente la situación, entonces sí estamos hablando de que no te interesa que la gente conozca. Pero si estamos hablando de salud pública, no deberías estar viendo tanto la cuestión mediática o electoral. Pero bueno, esa es toda una discusión que nos saca un poco de nuestro mambo, ¿verdad? Si estamos en este momento valorando la posibilidad de que se sostenga una herramienta informática, definitivamente es mejor cuanta más gente la use. Y sobre todo si estamos hablando ya a nivel poblacional, ¿ok? Ya la herramienta se va a sostener solita. Eso se lo quería comentar, porque es bien importante. Ok, sobre la arquitectura de este tipo de herramientas, de hecho ya la habíamos visto. Solo voy a hacer un pequeño refresh aquí de lo que vimos cuando estuvimos platicando sobre herramientas de inteligencia de negocios, que así es como se llama, inteligencia de negocios, aunque no estamos hablando de un negocio como una empresa privada, estamos hablando de salud pública. Pero es exactamente lo mismo. Primero tenemos siempre nuestro ambiente transaccional, si se acuerdan, ¿verdad? Las hojas de cálculo. Nadie quiere tener que usar hojas de cálculo porque son de las peores maneras de obtener datos sobre todo desde el punto de vista de la calidad, ¿ok? Pero de modo ahí están y la gente las usa porque cuando no hay de otra, al más no haber, como decimos, ¿verdad? Pues te toca hacer ahí medio formulario una hoja de cálculo y con eso te lo juegas. Tenías que ver cómo importas después los datos que grabaste. Ya les enseñé. A veces las aplicaciones directamente te soportan que le subas XLS, X o ODS. Si no, a CSV, ¿ok? Esos archivitos de texto plano son siempre, siempre, siempre soportados por cualquier herramienta. A veces esas hojas de cálculo, de hecho, tienen algunas extensiones, sobre todo las que son más buenecitas, que nos permiten hacer tablas dinámicas, que ya lo vimos cómo se hacen las tablas dinámicas, no les estoy contando nada nuevo. O lo que se llaman cubos, ¿ok? Las cubos que son tablas dinámicas, pero con diferentes dimensiones, básicamente. En tres dimensiones, por eso se llaman cubo. Una tabla dinámica tiene dos, un cubo tiene tres o cuatro, lo que sea. Por supuesto, tenemos nuestras bases de datos de nuestros sistemas operacionales. El expediente clínico, electrónico, la ficha familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto, son las fuentes de datos primordiales para alimentar todo lo que viene después a la hora de tomar decisiones. Y, por último, pues, les pongo ahí servidores externos. Estamos hablando de salud pública, definitivamente, y lo vimos la semana pasada. Vamos a tener un montón de datos y de información que yo debo correlacionar con la situación de salud de la población. Así que voy a tener al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Economía, al, quiero ver, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, prácticamente todo el gobierno debería tributar a una herramienta de inteligencia de salud pública. Porque prácticamente cada decisión que se toma, en general, puede tener un impacto en la salud de la población. También lo podemos ver del otro lado, ¿verdad? Cualquier decisión que se tome en salud pública, obviamente, tiene un impacto en la economía y tiene un impacto en todo, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos tener, mediante convenios o simplemente por disposiciones de tipo decreto ejecutivo, la posibilidad de acceder a información, que generalmente debería estar georreferenciada, de todo tipo. ¿Ok? Ah, seguridad pública, por ejemplo. ¡Guau! ¡Anda que no tiene impacto la seguridad pública en la salud! En mis tiempos, ¿verdad? Me parece viejito cuando uno habla así de sus tiempos. Pero ciertamente en las gestiones anteriores a la presente, eso era como pedir un imposible. Muy difícil, muy difícil. Había una, ¿cómo puedo decirlo?, compartimentalización de los datos. Y Casa Presidencial intentó que todas las instituciones públicas confluyeran y aportaran y se hiciera todo un esquema de open data, datos abiertos, para que todas las instituciones pudieran contar con los datos de todas las instituciones. Chivísimo. Desde el punto de vista del planteamiento era magnífico. Pero, ¿cuánto se logró de eso? Muy poco. Y en esta gestión yo cabría esperar que con, no sé, otra visión mucho más moderna desde el punto de vista de las tecnologías deberían haber logrado algo más. Entonces, que yo conozca, honestamente, les soy muy franco, no sé. No lo veo. También hay un tema de verdad, de opacidad y demás, complicado. Pues no se ve si se ha logrado hacer ese tipo de pasarelas. Pero, ¿qué es necesario? Definitivamente es necesario. Yo necesito para ser, para tomar decisiones en salud pública al más alto nivel, necesito todo tipo de datos de todos lados. Luego se hacía ese procesamiento previo de ajuste o de homogeneización de los datos, de estandarización de los datos, que se llamaba ETL, Extract, Transform and Load, Extraer, Transformar y Cargar. Y después, una vez que ya tenemos todos los datos listos, preparaditos, bien bonitos, entonces ya entraba a la herramienta que nos permitía hacer toda la consolidación. Y eso se guarda en una base de datos que llamábamos Data Warehouse, almacenamiento de datos. Y a partir del Data Warehouse, pues ya producíamos lo típico, las grafiquitas, los mapas, los indicadores con sus mapas de calor, etc. Estas herramientas, este Data Warehouse, esta parte de aquí es la que normalmente se conoce o la que podemos considerar que es la herramienta informática del sistema informático de gestión de la salud. Podríamos decir que todos los orígenes también son parte de la herramienta, pero sería un poquito pretencioso, osadito. Normalmente una HMIS que ustedes puedan buscar o ver, se va a encargar de esto y eventualmente tendrá algunas aplicaciones o algunas maneras de aplicar ETL a los datos de entrada. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos así. Y bueno, ya vimos lo que hacía el ETAP. Tuvimos una sesión dedicada a esa herramienta desarrollada en casa, hecha a propósito de la necesidad del sector salud, que tuvo su éxito en su momento, estamos hablando del año 2012, 2013, 2014, que se replicó en diferentes países de la región, se usó. Y también hemos visto, muy afortunadamente, contamos con una herramienta de software libre que es Tegistos, con la que pudimos, de hecho, hacer algo más que hablar. ¿Ok? Y definitivamente, pues, con ellas se pueden hacer maravillas. ¿Ok? ¿Hay algo más arriba todavía o algo más sofisticado? Sí. Sí. Sí, hay que reconocer y decirles, por lo menos acá, que si uno quiere apretar todavía la tuerca un poquito más, aguanta el tornillo. ¿Ok? ¿Con qué? Con aplicaciones de minería de datos. ¿Ok? Uno puede intentar obtener con una masa de datos ya relevante, aplicar algoritmos y algunas tecnologías específicas para hacer minería de datos y que esas tecnologías me ayuden a descubrir esas correlaciones que de alguna manera me van a servir a mí para poder impactar y tener resultados en salud pública positivos. Ustedes están estudiando una maestría en salud pública que obviamente les está proporcionando todo el entrenamiento como para poder saber qué hacer. ¿Ok? Identificar esos patrones y actuar de manera acorde. Pero si tuvieran herramientas informáticas que de una manera prácticamente autónoma te identifiquen ese tipo de patrones, ese tipo de interrelaciones, obviamente sería una gran ayuda. ¿Sí? Y ya el talento humano a la hora de decir, sí, eso que está sacando la herramienta tiene sentido o no, ya te permite enfocarte o priorizar, que es algo que todavía no puede hacer una herramienta informática. Hasta ahora. También hay que decir que empieza a haber iniciativas de inteligencia artificial que se pueden aplicar sobre esta masa de datos también. Y es otro gradito más para que se pueda ir teniendo acciones más rápidas, ¿verdad? Y más ir sin sesgos, sobre todo. Aunque la inteligencia artificial es complicada porque también puede estar sesgada. Bueno, hemos visto muchos ejemplos de sesgo con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es un poco tonta por ahora. En el sentido de que se entrena. Es algo que uno entrena y tú vas a sesgar la inteligencia artificial en función del set de datos de entrenamiento que le plantees. Entonces, si esos datos están seleccionados de una manera que no considera la generalidad de la población, por ejemplo, pues sin duda alguna la inteligencia artificial te va a dar datos sesgados, de fin, o sea, datos, resultados sesgados. Pero que existen, existen. La minería de datos que ya tiene su tiempecito, sus 20 años quizá. Y la inteligencia artificial que se está desarrollando o se está explotando de manera más explícita en los últimos 2-3 años. Entonces, definitivamente es importante que ustedes sepan que existe SOMAS. Ahora, quiero compartirles un poquito, un videoillo, de cómo está DGIS-2 particularmente porque es la herramienta referente en América Latina. Porque ha ido mejorando mucho, ¿verdad? En su alcance. Y de alguna manera les puede servir esos ejemplos un poco para la aplicación. Entonces, vamos allá. Le voy a compartir este videíto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marco García. Represento AIS Colombia. Estamos basados en Colombia, en Sudamérica. Y pues hemos preparado esta presentación con el equipo de coordinación de Latinoamérica, con Ana María. Que es la adopción de la plataforma en la región latinoamericana. Bueno, entonces, ¿cómo es la transformación digital en la región? Bueno, desafíos y oportunidades. Digamos que actualmente, dentro de los desafíos, pues vemos que existen diferentes plataformas en los países actualmente. Hay diferentes niveles de progreso y de maduración, digamos, de los sistemas, los procesos, en los procesos de transformación digital. Y también esto hace, pues, que tengamos diferentes niveles de soporte, ¿no? Que requeramos diferentes niveles de soporte en cada país. También hay diversidad entre los países, entre, pues, lo que es con respecto a la conectividad y el acceso a Internet. Y también hemos notado que en algunos países hay unos procesos lentos, pues, debido como a la burocracia, en los temas de contratación, de toma de decisiones también. También, pues, especialmente en el sector de la salud. Y, pues, esto hace que, bueno, potencialmente también se incrementen los costos en las implementaciones, ¿no? Toma mucho más tiempo. A nivel de idioma, también hemos notado, o sea, hemos trabajado en la traducción del material que hay de DHS-2, pero, pues, es bastante extenso. Entonces, notamos que todavía hace falta trabajar en la documentación y asistencia técnica en español. Digamos, dentro de las fortalezas que notamos es que ya hay una capacidad local existente. Hemos trabajado ya bastante tiempo en capacitaciones, en academias, en la región, dejando, pues, como capacidad instalada en los diferentes países donde hemos trabajado. Y, pues, Colombia, pues, hace más de 10 años está trabajando en la región. Hay diferentes consultorios individuales y grupales en la zona. Estamos trabajando y ya contando con una red de desarrolladores en la región. Pues, contamos con talento humano joven. Hay innovación de acuerdo a las necesidades específicas. Hemos podido aportar con aplicaciones para la región también. Y, pues, contamos con el apoyo de organizaciones importantes, promoviendo y soportando la transformación en la organización digital en la región. Por ejemplo, está, hemos trabajado con OPS, con el Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL, entre otros. Bueno, pues, les comentamos, digamos, algunos de los trabajos que hemos hecho en el sector público. Hemos trabajado con los ministerios de salud. Bueno, en Colombia hicimos una implementación regional en un departamento del suroccidente del país, en Cauca, trabajando y en la ciudad de Popayán también, que es la capital del departamento, trabajando los temas de indicadores básicos de salud. Esta implementación fue la primera que hicimos en esa época, nos acompañó Marta Vila y el equipo de Canut, el equipo de la Universidad de Oslo, fue hasta allá. Y, pues, empezamos con esta implementación. Bueno, con Ecuador estamos trabajando en el sistema de registro de vacunación para COVID-19 y eventos adversos, es Avis. Esta implementación empezamos a trabajar en el 2021. Estamos en el proceso de acompañamiento en esta implementación. Bueno, con Honduras también hicimos, apoyamos el piloto que se trabajó en la parte de eliminación de la malaria. Ellos continuaron luego con el trabajo de tuberculosis, VIH y de vacunación en COVID-19, pues, que está actualmente vigente, está vigente y se trabajó en el 2021. Estamos apoyando Surinam, pues, que es un país, bueno, hablan Dutch, neerlandés e inglés, pero por estar en la misma zona horaria y en la región, pues, los hemos apoyado en la parte, digamos, de soporte tecnológico. Ellos están trabajando en la parte de registro de inmunización y eventos adversos de COVID-19. Esta implementación también la empezamos el año pasado. Bueno, hay un ejemplo que queremos comentar, es en el Ministerio de la Salud Pública de la República del Ecuador. Pues, como les comentaba, es una implementación nacional. Están haciendo, están implementando el programa de COVID-19 y eventos adversos. Actualmente están haciendo la preparación para iniciar el despliegue a nivel nacional. Entonces, están haciendo pilotos alrededor de, en alrededor de 40 hospitales, trabajando y haciendo pruebas con Android y también con la aplicación web. Hicimos un entrenamiento dejando capacidad instalada en Ecuador. Tienen muy buen nivel, digamos, de desarrollo, tienen desarrolladores y dejaron, pues, dejamos buena capacidad que ya le podrían dar soporte, digamos, a un evento, a la implementación de DHC2. Y, pues, actualmente se está haciendo, pues, todo este, este, digamos, la parte de manejo del cambio y la implementación, digamos, en los usuarios del sistema. En el sector privado hemos trabajado con algunas ONGs y otras agencias de cooperación a nivel regional, con OPS. Estamos, trabajamos la parte de indicadores básicos de salud. También hemos trabajado en el apoyo con la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica. Hemos trabajado con el sistema de vacunación y con el sistema sentinela de eventos adversos atribuibles a vacunación, con el área también de de ESAVIS. Con CARFA, CARFA, la parte de vigilancia epidemiológica, nutrición y mortalidad. Y a nivel local en Colombia, con algunas ONGs como Sinergias, que trabaja atención primaria en salud y salud prenatal, antenatal. Con PSI en Latinoamérica también apoyamos la parte de salud sexual y reproductiva en Centroamérica. Con Bolivia, en Bolivia trabajamos con Lifebox en la implementación de un sistema para un hospital sobre estadísticas sobre cirugías, especialmente en cáncer. Y en Guatemala apoyamos también la implementación del INCAP, que es el receptor principal del Fondo Global para el programa de VIH, desarrollando y apoyando la creación de indicadores de VIH. En Colombia también trabajamos con Primera Urgencia Internacional, que es una ONG francesa, también en atención médica y atención mental o psicológica a refugiados o población migrante, sobre todo en la frontera con Venezuela. Pues hay otras iniciativas que están en proceso de exploración todavía, con malaria, diagnóstico temprano de cáncer de mama y VIH. Bueno, aquí pues queríamos mostrarles solo un ejemplo del trabajo que se está haciendo con Sinergias ONG. Es una ONG que trabaja en el sector de la Amazonía, es un sector bastante, digamos, selvático entre el Amazonas y el Orinoco. Límites con Venezuela también. Y bueno, están trabajando, o sea, de los beneficios que podemos ver y las, digamos, de la implementación y la toma de decisiones, pues es que manejan la información en tiempo real. Pueden tomar decisiones, digamos, basadas en la información. Y pues el estudio que ellos hacen también para, digamos, en los diferentes hospitales sobre indicadores de atención prenatal, permiten la toma de decisiones precisamente, pues, para los gerentes de los hospitales en todo lo relacionado con atención prenatal. En las áreas de apoyo, digamos, que estamos trabajando en estos procesos de implementación, hay un apoyo técnico, donde apoyamos la parte de infraestructura, como la instalación y puesta a punto de las instancias de trabajo, servidores físicos o virtuales. También hacemos la configuración de la plataforma de acuerdo a requerimientos previamente identificados y acordados con la organización. También hacemos el desarrollo de aplicaciones cuando es requerido para migración de datos históricos y sistemas existentes o datos legados. Hacemos integración con otros sistemas y bases de datos, como, bueno, después de la OMS BG-Base. Estamos pensando en, es parte del trabajo que debemos hacer. También el desarrollo de mecanismos y herramientas de interoperabilidad. Estamos participando en este proceso también, en este proyecto. La incorporación del uso de APIs, application APIs, para el consumo de datos de otros sistemas y para la incorporación de estándares en áreas específicas. Por ejemplo, diagnósticos como el CIE-11 y farmacovigilancia, entre otros. También, digamos, en el apoyo del desarrollo de capacidades locales, el acompañamiento en todos los pasos involucrados en la implementación. Entonces, estamos trabajando con metodologías ágiles de proyectos como Scrum para la gestión de los proyectos. Hacemos capacitación a personal técnicos en áreas como infraestructura, instalación y mantenimiento. Capacitación a administradores de la plataforma también. Y hacemos entrenamiento a entrenadores también, en preparación al despliegue a nivel nacional o distrital. También hacemos soporte continuo en áreas específicas, como la implementación, pues, al, al, estamos apoyando la implementación del certificado de la vacunación digital para COVID. En, pues, digamos, en, 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 actualmente sería para Honduras y soporte post implementación. También, pues, en la parte de, 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 de educación, también estamos apoyando el desarrollo de las academias. Hemos hecho ya, durante la pandemia, algunas virtuales, pues, de fundamentos, uso de la información. Planeamos hacer una de servidores también, basados, pues, en el formato de conocimiento de la Universidad de Oslo. Y, pues, eh, antes de la pandemia, digamos, que habíamos hecho algunas también de manera presencial. También apoyamos el proceso de documentación relativa al sistema y a las implementaciones realizadas. Bueno, eh, sí, ok, eh, también, digamos, hemos, eh, desarrollado algunas implementaciones, eh, perdón, aplicaciones, pues, que hemos compartido o, o las han pagado algunas, eh, ONGs, como la de Sharing Settings, para hacer actualización masiva de todos los, eh, permisos de la metadata. Estadísticas de usuario, un, para importar y exportar información de manera offline, también. Eh, eventos capturados por usuario, reportes, un, un visor de SQL y también, eh, una herramienta para unir diferentes reportes, eh, digamos, por, por, por algún atributo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que también hemos, hemos realizado. Bueno, eh, y, pues, finalmente, bueno, ese es el trabajo, digamos, en general, que estamos desarrollando con, con el apoyo de la universidad. Pero, pues, ya, hablando específicamente de HisColombia, rápidamente les contamos, fue fundada en el 2015, eh, pues, eh, digamos, que contamos con la experiencia, digamos, eh, ya tenemos personal capacitado. Eh, hemos recibido también el apoyo de la universidad, eh, digamos, con soporte técnico, eh, especializado, eh, bueno, y, ya contamos con, ya vieron, eh, experiencia en el sector público, privado, y, exacto, contamos con la capacidad, con, digamos, constante capacitación con el apoyo de, de la universidad. Eh, algunos, digamos, eh, algunos, digamos, consultores independientes, hemos desarrollado capacidad en, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, también. Y, pues, ahí, digamos, que, eh, también el apoyo de redes de trabajo, como Recaínza, digamos, con la que se ha, digamos, se han hecho, eh, alguna difusión y también y capacitación para, para la región. Digamos que, esto es. Bueno, eso es todo. Sí, muchas gracias. Y yo quería responder a la pregunta. Eso es para después. Bueno, como ven, en tejidos, desde luego, ya no es algo chiquito, sino que ya está expandido por muchos lados. Yo no sé hasta qué punto de, digamos, los proyectos que menciona Marco, son de gran relevancia, ¿verdad? Así como a nivel de que todo un ministerio esté trabajando con esa herramienta como, como el pilar de la toma de decisiones. Cada año yo normalmente reviso que, que es lo que él presenta, como él es el máximo exponente, bueno, junto con Marta, que es la que salió después de, de lo que es América Latina. Y, bueno, pues sí tienen proyectos muy interesantes, pero, pero se ve como que son cosas muy enfocadas, ¿verdad? En algunos aspectos particulares. Entonces, no como, o sea, no han logrado hasta la fecha en América Latina algo como lo que sí se logró con el ETAP, que es tener una herramienta general para, para un, para una institución rectora de salud pública. Pero, desde luego, la capacidad, por supuesto, ya vieron que la tiene, ¿verdad? Es una cuestión también de oportunidad o de, de, de decisión. Es un mercado complicado porque esto que hace de His2, libre, gratuito, gratuito entre comillas, porque siempre la implementación de una herramienta como esta, pues obviamente cuesta su dinero. Bueno, tiene, tiene, tiene una serie de competidores en el mundo privativo que, lamentablemente, pues tienen mecanismos para poder convencer a los tomadores de decisión diferentes, ¿ok? Yo no quiero decir que sean corruptos, pero en algunos casos sí, en algunos casos sí se meten hasta ese nivel. Y, y bueno, pues a final de cuentas no ha habido, o por lo menos yo no veo que, que hayan tenido un, un nivel de penetración así como de responsabilidad tan grande como, como el que cabría esperar por su capacidad, ¿ok? Como si lo han tenido, por ejemplo, en África y en otros países del mundo. En América Latina son, están bastante dispersos, o sea, han abordado prácticamente todos los países en alguna medida, pero con proyectos muy específicos. Muy bien. Hay una discusión que siempre subyace y que de hecho es lo que, ahí vamos a ver con Marta, que es lo que dice al respecto. Y es que si es posible que con una herramienta de, de este perfil gerencial, pues uno pueda llegar a algo más operativo. Y, y sí, sí, o sea, si tú te pones a meter datos de, de, directos de lo que son el seguimiento clínico de una persona en, en algunos de las, de los módulos que tiene DGIS2, pues sí se puede. Pero, ¿hasta qué punto realmente pueden asumir esa labor? Es, es una discusión válida y, y porque uno, a uno le convencen mucho las gráficas y los mapas y todo, pero necesitas los datos. O sea, lo de, las gráficas y los datos no van, y los mapas no van a salir si no tienes datos que, que entren. Entonces tú empezarías a decir, bueno, entonces yo puedo poner algún módulo de, de DGIS2 en la consulta de los doctores, doctoras, en, en, en la consulta externa o en cirugía o, o en emergencia. Y, bueno, pues digamos que si te lo planteas con algunas herramientas que, que tiene, pues alguna, en alguna medida podrías, eh, a corto plazo suplir la carencia de, de herramientas informáticas para ese propósito, pero es a muy, 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 muy corto plazo, ¿ok? A largo plazo no es funcional, en absoluto, y, y no porque yo lo diga, que de alguna manera yo, obviamente, pues lo veo desde, de lejos y puedo tener una opinión, algo objetiva. O sea, incluso, en la, las propias personas de DGIS2 son muy, con estas, a la hora de decirle a la gente lo que puede esperar de DGIS2 y lo que no, ¿ok? Entonces vamos a ver a Marta, que es la máxima exponente de, de lo que es DGIS2 en habla hispana, para que vean que efectivamente es una gran herramienta, y este tipo de herramientas en general son muy buenas, pero no se puede pretender que lo hagan todo, ¿ok? Ya se los pongo. Pregunta de Carolina, no quería dejarla sin respuesta, aunque se ha contestado en el chat, que es la, la pregunta que dice, me llamó la atención que Daniel ha comentado que en su opinión, DGIS2 no es óptimo para historia clínica. En línea con la respuesta de Manuel y seguramente la de Ana María, que no me ha dado tiempo a contestar, como hemos visto en la, en el porfolio de softwares que, que Daniel ha presentado, ahí había, eh, sistemas de registro, o de historia clínica electrónica muy complejos, por ejemplo, BAMNI u otros, que interactúan con capas de, de estándares de gestión de imagen, que interactúan con sistemas de laboratorio para integración de resultados, con sistemas de saturación de hospital, que interactúan con sistemas de flujo de pacientes en el hospital, listas de espera, te mando a un departamento, te mando a otro. La historia clínica o el registro médico electrónico es algo que puede ser, que puede ser muy complejo y, y muchas veces, cuando se dice que DGIS tiene capacidad para el seguimiento clínico de pacientes, o médico de pacientes, o de otro contexto, tendemos a pensar en historia clínica electrónica completa, o sistema de información hospitalaria, sistema de gestión hospitalaria, y ahí sí que, eh, yo creo que hay una diferenciación muy grande en, en, en el tamaño de, 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 de la, en la cobertura funcional que tiene, que tiene DGIS, eh, respecto a otros sistemas que se han desarrollado para dar soporte a hospitales, eh, a hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, eh, de atención. Pues bueno, yo creo que esa es la aclaración. De todas formas, es siempre el debate, eh, Tracker nació para responder a, a la necesidad de datos individuales y no solo agregados, como iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de reporte, eh, nacionales, y desde ahí ha ido creciendo, creciendo, y nosotros mismos vamos un poco de la mano, creciendo con la demanda, pero, y nos planteamos estas preguntas internamente también, pero creo que a día de hoy, esta sería como la respuesta más, 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 más clara que, que podemos dar. Correcto. Así es la cosa, es realmente, eh, uno puede pretender, después pongo el otro vídeo, eh, hacer mucho, pero hay cosas muy sofisticadas, necesarias en un establecimiento hospitalario de primer nivel también, como la gestión de citas, eh, el mantener ahí un, digamos, un control del consumo y existencias de insumos médicos, de medicamentos, el despacho de recetas, todo lo, la interacción con los sistemas de gestión de laboratorio o de imaginología médica, eso con DEGIS II jamás lo vas a poder lograr. Ok, entonces, no, hasta ahí no, hasta ahí no llega. Ahora, con DEGIS II sí se puede hacer una integración de esas herramientas, ¿verdad? Y la obtención de la información del expediente clínico electrónico o de otras herramientas para la presentación de los datos. Ok, ella ha mencionado, de hecho, que no lo dicen de manera muy clara, pero ha mencionado un módulo que se llama Tracker, y también tienen otro módulo que es de la aplicación en Android que están bastante interesantes y ahí les voy a poner un par de videillos sobre ellos porque realmente vale la pena verlos, por lo menos entenderlos. Lamentablemente el video original de ellos de Android se lo denunciaron porque usaron una musiquita y el autor de la musiquita les denunció, entonces hoy me di cuenta de que no funcionaba el video. Entonces voy a poner el mismo video, pero del ciclo anterior, para que le echen, para que lo veamos. Es una pequeña presentación del módulo de Android. Collecting data doesn't have to be difficult. You just need the right tools. For many organizations, getting data from the field into their database often requires planning, work, and time. Local teams have to enter data on paper forms, send the form to a central office, where another team manually enters that data onto a computer, then upload the data to a central database, and that's if the internet is working. Depending on how many paper forms need to be entered, that process can take days, or weeks, or even months. The DHIS2 Android Capture app streamlines this process, as teams in the field can easily capture data, like standard forms for aggregate reporting, or case-based records on individual patients. This data can then be submitted to their DHIS2 server directly from wherever they are. So how does it work? The DHIS2 Android Capture app allows you to enter data on your Android mobile phone or tablet with the user-friendly forms that are aligned with your DHIS2 programs. You can capture data offline, and when you're able to access the internet, the DHIS2 app will automatically sync the data you've captured with your DHIS2 server. The Android app is open source, so the code is open, and the app is available to you with no limitations. And it's secure, which means you can safely submit sensitive data right from the point of care. Let's take a look. This is the DHIS2 Android Capture app. On the home screen, you can select from the list of different health programs you are responsible for. Before you enter patient data, the app checks the duplicates to make sure they're not already entered into the system, and then allows you to add a new record. You can easily enter the individual's biographical data, enter health program information, such as height and weight in vaccination doses given, and even enter notes for the patient's record. The form you see in the DHIS2 Android Capture app has all the same fields as the DHIS2 web application, but is presented in a way that works better on a mobile screen. Once you're done inputting data, just save your entry to see a summary of the new patient record. If you need to find it again, you can do so from the list on the main health program screen, or by using the search tool. And as soon as your phone is connected to the internet, the new record will be transmitted to the central DHIS2 system. And that's it. It's really easy to capture data with the DHIS2 Android Capture application. Download it yourself and give it a try, and find out how you can streamline your process for collecting DHIS2 data by taking data entry out of the office and into the field. Well, those mismos formularios que ustedes desarrollaron y que los vimos en pantalla los puedes cargar sin problemas en la aplicación móvil y fácilmente con todos los controles de duplicados y demás y eso se sincroniza cuando tiene disponibilidad de internet y demás. Perfecto, la verdad es que eso funciona muy bien. Y ahora vamos a ver un poco de Tracker, que es la herramienta dentro de DHIS2 que nos permite dar seguimiento a casos individuales, no utilizar datos agregados, ¿ok? Y que también está bastante interesante. Lo estamos viendo en YouTube para tener los subtítulos en español. This is a data entry module that you might use to track individual entities, like people, through a program. Just like data entry, we need to choose the location or org unit. Then you'll notice a number of programs become available here. Let's try the TB program. If I want to register a new person, I can do that by completing the information about them. And I'll save and continue. Next I'll be brought to the Tracker Capture Dashboard. So these little boxes are called widgets, and there are a number of widgets here. This is their profile, so when I just registered the person, this is the information that we collected right away. They might have relationships to other people. There might be program indicators that are relevant to this particular TB program. And here is where the action happens. Data entry. So you'll notice this is tabular data entry. It's just simply showing in a different view the program stages that you can enter. So the first TB visit, let's say it was a few weeks ago. And I can capture latitude and longitude if I like by opening up a map. But let's ignore that for now. So anything with a little red is mandatory, so I would go through and I would complete this for their first visit. And complete. So now I have one TB visit that's been completed. Let's say we need to do a different event. Press the plus to open it up. And I have my questions there. Now these program stages can be text, number, it doesn't matter. You can have as many as you like. You can have just one that's the same, that repeats over and over. It's really up to your design requirements that you need. You notice in the corner here, for certain people who you've grabbed their cell phone number, you can actually send them text messages that remind them of appointments, which is very helpful. So I'm going to go back to the main tracker capture and just show you a few quick things. Upon selecting a program, you can actually search for people. Say they've come back into the office or facility and you need to search them. So you could type their name in the search bar and find those who you've previously enrolled who have the word name in their name. So you'll notice along here, we've got a list of everyone. We've got only people who are active in the program. Now you can have people who have completed the program here, and then you can also have people who are done. So they're terminated and you're not collecting or reporting information on them any longer. So in addition to data entry and tracker capture, you may use the event capture app to collect data on events or something that happened on a particular date and time, like a workshop or there was an information campaign and on a certain date, you need to know what sorts of information was distributed to what area. Let's look at a few examples. Now this particular org unit location has a few events available. If I click the antenatal care visit, I could register an event. Again, it always has to include the date and then I'd have a few questions to answer. Then I would click complete and I would save and add a new event. Or if you save and you go back, you'll be taken to the list of events here and you can either download that list or change the view. Let's try a different program though. So for this particular program, it's been set up that a number of different organizations may come in and on a particular date and time. Just describe the number of vouchers they have for a certain family planning method. Let's pick a different area. I'll have to cancel this. And for malaria case registration, you'll see we have a number of registrants already. If I click one, I'm taken into that event record. You can see the coordinates captured. You can actually use the map to place it and it'll capture that way as well. So once the event's been completed, it'll be updated in the list here. If you'd like to pull a report on a tracked entity or an event, you may use event reports and event visualizer. Now these give you very granular details about the particular entity or the event. Most times, and we might use indicators to use the pivot table. Como pueden ver, aparte de lo que es la obtención de datos a partir de los formularios que construimos en la clase, también tenemos la posibilidad de crear formularios para hacer seguimiento de casos individuales, que es el tracker. Incluso una aplicación que todavía me imagino que se sigue usando para obtener un montón de información de la labor que se hace en general en todo el sector salud, que es el sistema estadístico de producción de servicios llamado SEPs, que son formularios de paloteo, ¿verdad? De la cantidad de, qué sé yo, ahí como, de hecho, Natalia, el día que estábamos viendo, hablaba de que había como 30, 40 tabuladores y que siguen ahí, ¿verdad? Eso, si quisiéramos emular el SEPs con DGIS2, lo haríamos con los eventos. Y realmente da un poco de chiste, ¿verdad? Porque ojalá hubiéramos tenido DGIS2 hace muchos años, porque en vez de tener ahí modulito por aquí, modulito por allá, pues ya tendríamos todo integradito, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que si ustedes necesitan ese tipo de capacidad, pues definitivamente lo primero que yo haría sería explorar si con DGIS2 se puede hacer algo, ¿verdad? O ya tiene algún módulo que me sirve para eso. Sigamos. Ahorita, lo que necesitamos ver es sobre herramientas de información gerencial, que ya la semana pasada, pues vimos el potencial que tienen, sobre todo, para este tipo de análisis, ¿verdad? De información sobre el agua, de información sobre diferentes contaminantes, riesgos a los que la población está sometida o incluso los propios establecimientos de salud en función de su posición, pero no vimos realmente conceptos básicos de ellos, sino simplemente digamos la utilidad que tienen para tomar algunas decisiones, ¿ok? En ese aspecto creo que la mejor persona para poderles exponer esto es Roberto Mejía, que es el muchacho compañero que vimos la semana pasada exponiendo esas utilidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un breve video con esos conceptos básicos de sistemas de información geográfica por si en algún momento dado ustedes necesitan hacer uso de ellos de ellos, ¿ok? Les voy a poner ese video y chum. Dame un segundito. Es que ya no lo tengo aquí. y el que está lo voy a poner en la posición que necesitamos. Un segundito, 336. Para no perder mucho tiempo porque empezamos un poquito tarde. En primer lugar, bueno, ¿qué son los SIC? Los SIC son un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos componentes para la captura, almacenamiento, organización, procesamiento, modelización y visualización de los datos. Y, bueno, y esta información está vinculada a una referencia espacial. Entonces, tiene ciertos componentes que lo conforman. Dentro de esos componentes, obviamente, están las personas que son las que nos encargamos de colectar esa información en campo. Luego, también está el software, está compuesto el hardware, los datos y el análisis. Entonces, la idea es, básicamente, es representar datos, cualquier tipo de datos a través de mapas, a través del análisis de los mapas, pero lleva una serie de procesos, no solamente representar un dato en mapas. Entonces, lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es, pues, a través de lo que pueden hacer, que es la captura, el almacenamiento, la búsqueda, el análisis, la visualización y la salida, lo que nos ayuda es a tomar decisiones de forma eficaz, de una manera eficaz a través del mapeo. Entonces, nos pueden servir para una serie de información o serie de datos. Por ejemplo, algunos ejemplos que yo puedo poner, por ejemplo, es la gestión de los recursos, por ejemplo, la arqueología, la planeación urbana, la cartografía, proyectos de ayuda humanitaria, sirven bastante, son bastante utilizados. La evaluación del impacto ambiental también es muy utilizado en esta rama. Entonces, para explicar brevemente qué son los SIG y en qué consisten, bueno, en primer lugar, decir que los SIG trabajan con capas, diferentes capas, y los principales modelos con los que se trabaja, los formatos, son vector y raster. Entonces, ¿qué es el vector? Los vectores son geometría, básicamente geometría que nos permiten representar la información real, la de la Tierra, a través de esta geometría. Entonces, la que ustedes pueden observar aquí en su lado izquierdo son los diferentes tipos de geometría con los que se representa la información. Entonces, está compuesta de geometría y atributos. Entonces, un punto, por ejemplo, puede representar una escuela, tiene un identificador y tiene un nombre. En este caso, le he puesto a Alberto Máferrer y tiene una información, tiene el número 90. 90 pueden significar 90 alumnos de esa escuela, por ejemplo. En el caso de la línea, está representada por línea, la línea, lo que representan son varios puntos en línea. Entonces, eso puede representar un río, en este caso, el río Grande, por ejemplo, de San Miguel, y un polígono puede representar una laguna, que también tiene información, que representa a ese, a ese, en este caso, a esta laguna. Por otra parte, esta información, bueno, que es colectada a través de los, en la tierra, a través de GPS, se utilizan, por ejemplo, la latitud y la longitud para ubicar puntos en la tierra. Entonces, esta serie de puntos nos va creando todo este tipo de geometría. Y por otra parte, también está el formato raster, que no es el punto de esta presentación, pero para fines de que lo sepan, lo voy a presentar. Por ejemplo, raster, es diferente al vector. El raster trabaja con celdas, como pueden apreciar acá. Entonces, estas celdas están representadas por números. Estos números, por ejemplo, pueden representar la altitud, por ejemplo, de una montaña. Este 50, 45, 40, puede representar esa altitud. Y se representa, así como ven al lado derecho, así, de esta forma. Esa altitud se va representando así. Eso es un raster. Entonces, para fines de la presentación, nos vamos a centrar en el, principalmente en el vector. Entonces, el vector, como por ejemplo, he puesto aquí unos ejemplos para que me lo comprendan. Si nosotros vamos a campo y colectamos datos, por ejemplo, en una comunidad, podemos obtener los pozos. Estos puntitos amarillos que ustedes ven acá son los pozos que están representados con la geometría de puntos. Por otra parte, está la capa de líneas que puede representar, por ejemplo, el río Grande de San Miguel y está representado así, como se ve acá. Y por otra parte, la capa de polígonos puede representar una laguna, en este caso. Pero también, no solo una laguna, sino que puede representar un bosque o un área determinada. Entonces, los sistemas de información geográfica permiten capturar datos. Capturar datos a través de papel, a través de coordenadas, una serie de coordenadas. Por ejemplo, si tenemos un listado de coordenadas que a nosotros nos pasen, podemos obtener esa información e integrarlo a los sistemas de información geográfica. Datos digitales, por ejemplo, que estén guardados y que puedan servir y que tengan una referencia espacial, pueden servir para utilizarlos con los SIG. Y bueno, lo que es bien conocido, los GPS, que lo que permiten es captar coordenadas a través de los diferentes satélites que existen. Entonces, esto nos permite ubicar los diferentes puntos alrededor de la Tierra. Entonces, otra de las herramientas que tienen los sistemas de información geográfica es la búsqueda, por ejemplo. Entonces, yo aquí he puesto, por ejemplo, la identificación de entidades específicas. Por ejemplo, aquí, este es el municipio de Suchitoto y si nosotros damos clic acá, tenemos una serie de información que nos permite rápidamente los sistemas de información geográfica. Y por ejemplo, aquí podemos saber que pertenece al departamento de Coquatlan, que es el municipio de Suchitoto, que es parte de la región central, que tiene una pobreza alta. Por ejemplo, aquí tiene un dato del FISDL, que está catalogado con una pobreza alta, tiene una densidad poblacional de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, dando un simple clic podemos obtener toda esta información de ese municipio. Es una forma de búsqueda. Otra forma de búsqueda que podemos hacer es como un filtro, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, identificar las entidades con base a condiciones. Por ejemplo, queremos saber los municipios con pobreza severa a nivel nacional. Entonces, los SICS rápidamente nos permiten saber qué municipios en todo el país están catalogados con pobreza severa. Entonces, es una forma de búsqueda. En cuanto al análisis, los sistemas de información geográfica tienen una serie de formas de analizar los datos. Y yo he puesto aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la proximidad. Podríamos saber, por ejemplo, el hospital X podría saber a qué distancia está de una de las diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que uno, el más cercano, lo tenemos acá en medio con 4.1 kilómetros y podemos ver rápidamente cuáles son los poblados que están más cercanos a ese hospital. Otro análisis que se puede hacer es el análisis de red. Este análisis de red es bien conocido o tal vez ya lo habrán explorado, por ejemplo, con Waze. Se puede utilizar, por ejemplo, la ruta más cercana a un lugar. En este caso, yo he puesto un ejemplo de un accidente qué tan cerca está o cuál es la ruta más rápida para que una ambulancia, por ejemplo, llegue a ese hospital. Por otro lado, está la superposición de capas. Estas capas pueden ser diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser capas de poblaciones, capas de cuerpos de agua, capas de áreas verdes, por ejemplo, y superponerlos. Y eso nos permite explorar el entorno para dar respuesta a ciertas interrogantes. Por otra parte, también he puesto un análisis de densidad. Aquí, por ejemplo, he puesto datos de enfermos renales del área metropolitana. Entonces, yo hice un ejercicio tomando datos del sistema del Ministerio de Salud y lo que hice fue ubicar espacialmente todos estos enfermos y ver, determinar dónde está mayormente concentrado el número de enfermos renales. Entonces, una de las formas de aplicación. Bueno, y superponiendo, como ya lo mencionaba, se superponen las capas, por ejemplo, aquí el uso del suelo, las calles, distritos, parcelas, toda esta información nos permite superponer la información y dar respuestas a interrogantes a partir de la comparación de diferentes capas de datos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ejemplos de datos ambientales, por ejemplo. Si yo tengo datos, por ejemplo, de topografía, es un ejemplo de una capa. Otra capa podría ser las fuentes de agua, otra capa podría ser el uso del suelo, otra capa podrían ser las poblaciones. Si yo estoy investigando un tema de contaminación, por ejemplo. Por otra parte, los SIG permiten visualizar los datos. ¿De qué forma nos permiten visualizar los datos? A través de un software de un software de escritorio, por ejemplo, podemos tener un mapa donde podemos explorar toda la información que esté presente en esos mapas. Otra forma es a través de reportes, nos permite hacer, por ejemplo, estadísticas, ciertos tipos de estadística. También permite crear gráficas de todos esos datos que nosotros hemos colectado. Entonces, bueno, también en el caso de la salida, hablamos del resultado, de lo que obtenemos a partir de todo el análisis de la información. Entonces, tenemos impresión de mapas, por ejemplo, nos permite imprimir mapas a cualquier escala. A partir del procesamiento de todos esos datos, creamos mapas. Un mapa, por ejemplo, del del Salvador a diferentes escalas se puede crear a través de los sistemas de información gráfica. También permite obtener imágenes a partir de formatos como el GIF, el JPG, el PNG. Otro ejemplo también de salida podrían ser los visores web. Hoy en día se utiliza mucho los visores web. Por ejemplo, este es el del Ministerio de Medio Ambiente que nos permite ver los diferentes tipos de capas y ver la información, cruzar la información para explorar un poco el entorno. Entonces, aquí si se fijan en la parte derecha, tienen toda la serie de capas que pueden revisar y pueden cruzar esta información para explorar el entorno, analizar el entorno. Y bueno, como resultado también tenemos mapas que se pueden utilizar en documentos, en reportes que nos permiten analizar de mejor forma la información y representar todos esos datos a través de mapas. Entonces, aquí tengo yo una serie de campos de aplicación de los SIC. aquí hay un listado de todos los que se pueden o de algunos. Por ejemplo, la planificación del uso del suelo, análisis criminal, por ejemplo, planificación de emergencia, estudios de impacto ambiental, análisis de mercado, transporte, agricultura, mapas interactivos, salud pública que es básicamente lo que hacemos desde aquí del Instituto Nacional de Salud es el tema de salud pública y bueno, también el tema de medio ambiente. Entonces, aquí tengo yo al lado derecho tengo algunos ejemplos de cómo se puede visualizar o de los campos que se pueden aplicar los SIC. Voy a hacer zoom acá. Por ejemplo, este lo han utilizado para el análisis criminal en un área específica y lo que ha permitido esto es saber dónde principalmente se concentra el mayor número de asesinatos, por ejemplo, en un área. Entonces, a través de geostadística se puede determinar qué área es exactamente el área que está siendo mayormente afectada. Otro análisis que se presenta acá y este es algo que se está trabajando desde aquí del Instituto Nacional de Salud es, por ejemplo, el análisis de los accidentes de tránsito a nivel del área metropolitana. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es colectar todos los accidentes de tránsito que han ocurrido en un periodo determinado y nos permiten determinar, por ejemplo, qué cantidad de personas han sido lesionadas a través de mapas. Y bueno, este es un mapa ejemplo, pero hay otras formas también de representar otra información y de analizarla. Y otro que tal vez ya hayan visto en estos días es el de la Universidad Johns Hopkins. Este es el mapa de casos de COVID a nivel mundial y básicamente lo que representan aquí son, a través de puntos, la intensidad o la cantidad de casos de COVID-19 que hay alrededor del mundo. Entonces, se tiene el mapa del planeta y rápidamente podemos saber qué sitios son los que están siendo mayormente afectados. Entonces, este es un tipo de mapa, un visor web, ¿verdad? Y tiene, aparte del mapa, tiene otra información que permite analizar los datos. Hasta ahí llegamos con los conceptos. Bueno, y en Chivo, realmente, ¿cómo se puede utilizar estos sistemas de información? El Ministerio de Salud tenía su propio sistema de información geográfica, aparte de lo que hacían los chicos del instituto. Se llamaba geo, geo.salud.gov.sb y ahí estaban mapeados todos los establecimientos y demás. No sé por qué lo eliminaron, ya no quisieron darle continuidad en esta gestión, pero que funcionaba, funcionaba, ¿verdad? De hecho, otra aplicación que también es bien importante comentarles fue el uso de los mapas para enfocar los esfuerzos en el control de las enfermedades de arbovirosis, el dengue y demás, porque antiguamente lo que se hacía eran las jornadas nacionales contra el dengue y entonces agarraban a todo el primer nivel y lo tiraban a la calle, ¿verdad? Hacer actividades antivectoriales, repartir abate, acompañar con la fumigación y no se tenían los resultados más adecuados de ese esfuerzo. Bueno, ustedes son salubristas y seguramente lo saben. Mediáticamente, sí, todas las noticias y todos los periódicos en la jornada nacional del dengue, pero desde el punto de vista de cuánto impactaba eso en el vector, definitivamente muy poco. Entonces, ya en las gestiones últimas, pues se utilizarán los mapas para dibujar y de hecho lo podemos seguir viendo en los boletines epidemiológicos semanales, dibujar la intensidad de la incidencia más bien del dengue, de chikungunya, y al cica y enfocar de alguna manera el esfuerzo de ataque al vector en aquellos municipios donde por lo menos se veía que estaba teniendo mayores problemas y no en todo el país al mismo tiempo. Ese es otro de los esfuerzos de uso de georreferenciación más relevantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Y bueno, para terminar la clase de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo el estaco, la pila, que aquí la vamos a representar como una pirámide de los sistemas de información que se aplican a la salud pública. En primer lugar, como vimos la semana pasada, pues tenemos un montón de información que impacta o que de alguna manera que sale de la salud ambiental y necesitamos utilizar sobre todo sistemas de información geográfica e internet de las cosas para poder tener ese tipo de datos y poderlos utilizar en nuestro propósito, que es la salud. Sobre la salud ambiental, pues tenemos las aplicaciones de determinación social de la salud, como el sistema de información de fichas familiares. Generalmente, pues son un tipo de encuestas dirigidas, especializadas, ¿verdad? Ojalá georreferenciadas también, con el cual obtenemos información del contexto económico, social, cultural de las personas y que de alguna manera condicionan o tienen impacto o influencia en la salud de cada individuo o de toda una comunidad entera. en el núcleo, en el centro de todo nuestro sistema de información siempre van a estar las aplicaciones más operativas. El expediente clínico electrónico, súper clarísimo, ¿verdad? Que es protagonista de esto, pero también hay otras, por ejemplo, las emergencias médicas. En ese aspecto, de hecho, El Salvador se puede jactar de haber hecho o haber logrado un sistema de emergencias médicas, que es otra aplicación operativa y que de hecho, bueno, mencionaba Roberto sobre el tema del uso de georreferenciación. El sistema de emergencias médicas del Salvador tiene ese uso, de hecho, para poder dirigir a las unidades, ¿verdad? A las ambulancias por el mejor camino al llegar al lugar donde se las requiere. Y todo eso, pues, está generando un montón de datos, una masa de datos que obviamente tienen, se usan para atender mejor a las personas, ¿verdad? A la ciudadanía, pero por supuesto está generando un montón de datos necesarios para poder tomar decisiones más arriba. Por encima de ellos, pues, están los sistemas de planificación, la administración de recursos, por ejemplo, todo lo que es la gestión de recursos humanos, de abastecimiento y demás, y los sistemas de vigilancia, ¿ok? Vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria. Y por último, por los que hemos visto hoy, los sistemas de gestión de salud, en los cuales se encuentran los sistemas georreferenciales o los sistemas de inteligencia de negocios como hemos visto. ¿Ok? Entonces, si ustedes, ojalá, en algún momento de la historia van a asumir un rol rector de salud, necesitan abordar todas las necesidades, pues, van a tener que pasar por cada una de esas etapas o escalones de esa pirámide. ¿Ok? No hay una fuente bibliográfica que lo diga, lamentablemente. Esto es lo que les estoy contando, pues, es un poco la experiencia que yo particularmente pues, pude tener cuando asumí esa labor de impulsar informáticamente, pues, todo el Ministerio de Salud de El Salvador. De hecho, hablando de El Salvador, aunque hay muchas limitantes y hay que reconocer sus carencias, sus dificultades, pero no podemos dejar de decir que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Incluso en gestiones previas a las dos anteriores, pues, el tema de apoyar informáticamente la toma de decisiones en salud pública siempre fue algo bastante importante, ¿ok? No prioritario porque hay muchas cosas más importantes en las que eventualmente hay que esforzarse en el ámbito de la salud pública, pero desde luego no menospreciable y eso, pues, hay que decir las cosas claras, ¿verdad? Si tú te pones a ver cómo está Honduras, cómo está Nicaragua, cómo está Guatemala, o sea, comparándonos con el entorno, El Salvador está como en otra liga, ¿ok? Desde el punto de vista de este desarrollo estamos al nivel de México, a nivel de Costa Rica, sin duda alguna, ¿ok? O más, más por encima. Entonces, muchos organismos multilaterales, de hecho, toman El Salvador un poco como ejemplo, aunque aún no le cuesta mucho decirlo porque sabes que hay muchas carencias y muchas, digamoslo diplomáticamente, muchas oportunidades de mejora, pero desde el punto de vista de los logros que se han ido obteniendo, a lo largo de los años y que de hecho continúan en la gestión actual, hay que decir que sí, que se estaba muy bien y que se ha podido abordar prácticamente todo lo que se necesita en temas de salud pública con diferentes módulos. Lo más reprochable en todo caso que podríamos decir es la falta de integración de las diferentes herramientas, ¿ok? Todo está muy informatizado en alguna medida, pero desde el punto de vista de la cohesión o de la coherencia de todas esas herramientas todavía hay un poquito de deficiencia, ¿verdad? Porque no es fácil de hacer ese tipo de integración. Aquí podemos ver cómo se llaman esas herramientas que ahora mismo les habrán cambiado el nombre en ningún problema, pero son todo lo que tenía el Sistema Único de Información en Salud como concepto, ¿ok? y listo. De mi parte, pues, desearles muy feliz Navidad a todos y todas. Pedirles, por favor, que participen en el foro. En este foro es un poco diferente. Les propongo que cada uno, cada una, hagan un planteamiento de un uso de un sistema de información geográfica para algo que les interese en salud pública, por supuesto, y que lo hagan si es posible lo más pronto que se pueda para que todos y todas podamos comentar a los demás. También, bueno, ya nos queda solamente un par de semanas, la semana después de que volvamos de vacaciones vamos a ver firma electrónica que no es específicamente algo de salud pública, pero que es muy importante por la implicación que tiene en el uso actual en alguna de las herramientas que se están desplegando, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar cómo funciona la firma electrónica y finalmente pues el examen. Está pendiente por ahí algunas personas que están con la tarea, aquella tarea 3 de DGIS 2 que no la habían completado. Yo me voy a poner en contacto con cada uno o cada una de ustedes para ver cómo van y de alguna manera decirles o ayudarles para que la puedan completar y que tengan toda esa nota para que pueda ser contabilizada en esta tercera unidad que es bien importante. y ya, listo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto y si no, aquí terminamos. ¿Algún comentario? Voy a terminar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.